Hola, mi nombre es Jaime Díaz, actualmente soy estudiante de arquitectura. La verdad es que tengo una visión del mundo bastante compleja, soy una persona que siempre busca un sentido a todo, siempre estoy constantemente respondiendo la pregunta para qué de las cosas, pero lo hago muy desde el punto de vista emocional y pienso que no es la mejor manera, pero pues es mi manera de hacerlo y soy feliz haciéndolo así. Entonces, justamente pienso que deberíamos proteger todo aquello que nos ponga esa emoción. Por ejemplo, para mí es todo lo que hago en mi día a día, toda la rutina que tengo, desde que me levanto a entrenar, a ir a estudiar, a aprender cosas nuevas, comer, dormir, compartir con mi familia, todo me causa una emoción, cierta emoción y lo digo al máximo. Y eso nos permite, gracias a la naturaleza, que me permite y a todos los seres vivos que tengamos esa posibilidad de vivir. Y es justamente lo que pienso que deberíamos proteger, el agua, los árboles, los bosques, todo eso que nos da vida.